¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos en el desafío del mortero. He jugado una primera partida para ver cómo era. Lo único que me raya de esto, la verdad, es el... He utilizado este mazo que es el que he estado usando para ladder. Voy a hacerme aquí uno rapidito, porque me raya un poquito el hecho de que no se puede distraer al mortero este. Vamos a por estas tres últimas partiditas. Ahora sí que sí. Vamos a ver estos chingilinguis si me dejan ganar o no me dejan ganar. Tío, le quedaban mil y pico y de repente ya nada. Venga, hombre. Esto parece de Richa. Ya pensé que se lo había llevado a él. Chispita tampoco es mala, ¿eh? Muchísimas gracias, Samuel Basto. Muchísimas gracias por ese follow. Se agradecen el alma. Coca Ruiz, muchísimas gracias por ese follow. No, tío. Tírate, zap, de mierda. Joder. MC0, muchísimas gracias. Tío, no me lo puedo creer. Esto, esto, esto es la polla. No tiene otro nombre, tío. Desastroso, ¿eh? Ay, Julio César. Muchísimas gracias por ese like. Y no le mato. ¿Pero cómo es suyo? Ah, esto sí que es un tongo. No me fastidies, tío. Ya no le quedaban tropas ahí. ¿Cómo le ha ganado? Estoy muy querido. Estoy muy bien. Ah, no. 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 Ese último mortero Era mío Que se llevó él Vamos a por estas tres últimas victorias Ojalá esta vez sí sea, tío Novia, no Tengo mujer Compañero Gracias Te lo voy a dar por bueno Chico Ese tornadito me ha venido bien No lo voy a negar Marlon Ruiz, muchísimas gracias Bueno Golpeamos poco, pero golpeamos Me gana esta vez Me gana él No tira nada Vale Golpeo solo eso Muy poquito Se lo lleva No, no se lo lleva Porque se le muere la torre infernal Vale Respiramos Ando Vamos a dañar esa Horda Rapidito Nos lo llevamos Me para Está furiada mi torre Está furiada mi torre Está furiada mi torre Aún así debería ganar yo No me lo creo Estaba furiada mi torre Vamos a ver Clemo Muchísimas gracias Vale Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Llevamos los dos la misma estrategia Tienes que atacar una vez más Vamos a tirar por si acaso No la tira No la tiramos Y vamos a tirar El venenito No He tirado mal el veneno Soy un burro Vale Uff No usé el zap Ya, pero aún así Tío Nos llevamos este cofrecito Vamos para allá A ver Estas dos últimas victorias Tienen que ser Del tirón Vamos para allá No tira nada Me preocupa eso Quizá he gastado demasiado el exil Ahora tengo que defender el mago eléctrico He gastado mucho el exil Aquí El siguiente Me lo gana él A no ser que Tire esto Río pinoso Muchísimas gracias por ese follow Se lo lleva él Tío Se lo lleva él Y lo peor es que no tengo Con qué defenderlo bien Vamos a tratar de Los zapis Los electrocutadores Está furioso Está furioso Pero no parecía como furioso ¿No? Me molesta mucho Esa Esa pequeñina Se lo lleva él Otra vez Fua Qué mal Voy a pasarlo en esta Por culpa de la princesa Fua Por culpa de la princesa Lo voy a pasar fatal Muy mal No sé cómo Y tiene Tesla Tío Es que no sé cómo Defender a esa princesa Me estás tocando mucho La moral, eh Princesita La princesa, tío Me está matando La maldita princesa, tío Hola Vaisiul 04 Vamos a tirar Mierda Quería el mini P.E.K.K.A No quería el Se lo lleva, tío Es que me cago en rosa Me lo llevo yo De casualidad Por tirar el mini P.E.K.K.A No lo iba a tirar, eh Tengo que reconocerlo Que no lo iba a tirar ¿Y por qué golpeas ahí? ¿Y por qué golpeas ahí, zorra? Ahí estamos Gracias, Jesús Diego Tengo que asegurarme esta, eh Hay que ir sobre seguro Me ha dado muchísimo Esa primera defensa del mortero Con los dos Con los dos magos muertos No os lo voy a negar Que me ha dado mucha tranquilidad eso Lo primero es lo primero Y lo primero es defender Eso nunca hay que olvidarlo Vale Nos llevamos otro más Y este puede ser El que tire torre Vamos a tirar esto Por defender un poquito Esos zapis Que golpeen Uno o dos golpes más Un golpe más Fuera Vale Eso no va a ser suficiente Es mío Me llevo Eso de regalo Vale Vale Y esto lo tiramos así Vale Genial Ese mago eléctrico Y el mortero No, no tiran torre Vamos a tirarle el mini P.K.A. En la cara Al 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 ¿Cuántas copas tengo? ¿Cuántas copas tengo? 5.400 Intento llegar a las 5.600 Por ahora en la temporada Por ahora en la temporada Y mi récord está en 5.900 Esta temporada Pretendo llegar a las 6.000 Por fin Vale Vale Sí, pero ¿Por qué pongo esas flechas, tío? No sé qué carta cambiar Vale Última victoria Vamos a por esta última victoria Espero no tener que reponer Qué asco da mi mazo Mi mazo es puramente defensivo Lo sé No, tío Tiro también el dragón infernal Que Asco Sí que me da a mí esto Otra vez, eh Me van a ganar con poquito Tenemos que acabar con esto rápido No sé para qué tiro el ejército de esqueletos No me hace falta, tío No me hace falta Bueno, igualamos en daño Igualamos en daño al menos Tuturum Vale, me lo llevo ya Vamos a usar esto así Tormas un zapi Y defienden eso Un golpecito del Este Bastante bien Creo que lo gano yo Vamos a tratar de defenderlo Con los zapis Puede ser torre Puede ser torre O no es torre 678 458 238 Vale Nos lo llevamos Vamos a ir con todo por aquí Vale, parece que se ha rendido Parece que se ha rendido Chicos Bastante bien Bastante bien Vamos Sí que estas últimas Se nos complicó Alguna De más Pero bueno No me puedo quejar Vamos a ver cuál es el último premio Que ni me he fijado Hemos tardado 50 minutos aproximadamente Anda, mira Una legendaria Un chispitas Estaría bastante guay Y... Ah, bruja nocturna Bueno Tengo que también subirla Así que no nos vamos a quejar Vale Vamos a jugar unas partiditas de ladder Pero ahora mismo voy a despedir el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis